Música Que bonito Si chayamones, caipemete gramones Cantare cosa nechipa, ca guanto pasa nechipa Que bonito, caipemete gramones Cantare cosa nechipa, ca guanto pasa nechipa Canguilay ya kaspaka, ya que ya mi cascani Canguilay ya kaspaka, ya que ya mi cascani Canguilay ya kaspaka, ya que ya mi cascani Té numa cajua y Stradega Guarame Duca shon gitке de quino yuca Té ne numa cajua y Didina the gu üzer me vo ぐ Tu Wai Tu Wai tu t Dé numa cajua y Duca shong Ito quino yuca Té ne numa cajua y Doca tu cabrera we que quico sous imensa can tar bu a de a gu sem air Reserve 給 Y aquí pa' rima es cata, no nana ya huermico, y aquí pa' furis cata, no nana ya su cita. ¡Casna mi cantan! ¡Vedete me saca si soy américa! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Tema por ese cita Y un cabal me causas Es que me por eso guarnico Toqueño cachonguito Y que me llame casca Toqueño cachoyarte Y que me llame guarnico 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 Cisa de América Desde la Perla del Pacífico Guayaquil, Ecuador